Hola, quiero felicitar a Coradin y a su hija Jennifer, de verdad, excelente trabajo. Esos chicos, esos actores, nos remontaron a tantas escenas que podemos ver en algún momento en la ciudad de New York. Quizás amigos que no han contado, algún familiar, pero hermosísimo. Vemos como esa parte de este Bond que está en la calle, que es tan humano, que es tan amoroso. Y esa chica, bueno, vengan a verla, de verdad que a mí me encantó. Me pareció muy interesante y me identifiqué porque cuando yo llegué a Nueva York, yo siempre, yo tengo una amiga que se llama Mariana y cada vez que me pasaba algo negativo, que ella entendía que yo tenía que irme de donde yo estaba, yo le decía a Mariana, es que yo tengo un propósito. La votó con la ropa, la humilló y para mí eso fue como que si me lo habían hecho a mí, porque no pasé por ahí, pero sí pasé en trabajo que tuve. Que me humillaban muy feo las mujeres, las dueñas de los negocios donde yo trabajaba. Bueno, muy agradecida por, Coradine me invitó a participar en esta película, en el papel de la recepcionita de trabajo de asistente de cuidar personas. Y me encantó porque la realidad, mi carácter fue un poco como altanera, de, sabe que, bueno, esperaba que el personaje de la película hablara español, había inglés y entonces yo quise como hacerme, sí, lucírmela como ella no hablaba inglés, pues entonces, fue muy, porque en realidad eso es lo que está pasando con muchas personas que se creen, porque tienen algo, un poquito de trabajo más, mejor que otras personas, se creen que pueden, en la Coca-Cola del texto. Sí, la única, exactamente. No, me pasa por el lado, yo no puedo dejarla pasar desapercibido cuando sabemos que ella es el corazón de todo esto que nosotros hemos podido disfrutar hoy, ¿cómo te sientes, Jenny? El corazón, no puedo decir que soy el corazón, pero sí. Es un corazón joven. Es la energía. Ay, sí, no, gracias, gracias por estar, participar, como siempre, darnos su apoyo. Y nada, como dije, no soy el corazón, pero sí, aporté mucho, gracias a, se sabe, la colaboración de padre e hija que siempre tenemos. Entonces, gracias a Dios hicimos esta película. Bueno, Césara, casi todos los estomas, para que ustedes sepan, fueron en un solo día. Empezando desde las ocho y media de la mañana. Siendo que yo aquí, insistente que eres y decidida, pues sabemos que eso es. Desde las ocho y media de la mañana hasta las nueve de la noche. Pero se logró. Bueno, Césara, la verdad que quedé muy impactada con el tema que escogió Edi Cuaradín para esta película porque pudimos ver varias emociones en ella y el hecho de que la actriz principal supo desarrollar muy bien, con una experticidad increíble, lo que pasan muchas inmigrantes cuando llegan a la ciudad de New York. En este caso, pues a ella le tocó vivir la peor de las experiencias en esta película que fue un intento de abuso sexual. Me parece que fue muy bien creado, el ambiente fue muy bien personificado, no solamente por la actriz, sino también por el actor que actuaba de violador. Muy, muy honrada, muy agradecida por la invitación de Edi Cuaradín para que viniera a esta premiere, para que viniera a compartir aquí con el público en el comité. Ver a Manuela en la pantalla gigante es refrescante porque Manuela es una actriz que te da todo, que te inspira, que te hace sentir y ver a Pedro Vargas y ver a los demás. Mira, más que todo complacido con la aceptación del público que estuvo esta noche con nosotros, ya que es la primera vez que se presenta ya oficialmente este proyecto Un Sueño, Un Propósito, la cual es una película llena de emociones, de drama, pero también de comedia. Y sobre todo me sentí identificado, identificado porque dentro de todo esto también conozco personas, conozco un tico de cada familia, uno de esos niños que muchas veces los padres lo llevan a su casa, lo llevan a los mías, pero simplemente lo dejan por ahí hacer lo que le dé la gana. Y es Seratico, que es mi personaje en esta película. Un personaje controversial, un hijo dramático, pero es por todos los sucesos de su niñez, con su mamá, de que no estuvo presente con él. Pero espectacularmente me siento orgulloso, agradecido con la producción de haberme permitido estar en este proyecto. ¿A qué le digo? Yo le agradezco a Corradín y a las otras personas que me están dando la oportunidad de actuar. Siempre me ha gustado, pero voy a aprovechar cada momento que me ofrezcan porque... Realmente logras el propósito. Y hoy Corradín, con este cortometraje que hizo, hizo su propósito, de que mucha gente se identificara con la película, se identificara con los actores, unos actores de primera calidad, no con tanta experiencia, pero con un trabajo muy nítido. Y le auguramos muchos éxitos a Corradín en la diáfora de Nueva York y que mucha gente pueda ver. ¡Gracias!